La muerte Una realidad esperada y al mismo tiempo tan inesperada Porque es que nos preparamos para la vida, para el nacimiento de un pequeñito Cuando una pareja, sobre todo dentro del marco del matrimonio Se dan cuenta que están esperando un hijo Llega ese momento de la preparación, allí alistan la cunita Las pinturas para el cuarto, acondicionando todo para que sea un tiempo hermoso, precioso Y que esta criaturita vaya a vivir allí Los jugueticos Es una alegría para toda la familia saber que hay un integrante nuevo entre nosotros Un bebé Pero cuando nos damos cuenta de la realidad que se vive en este mundo Donde hay sufrimiento, donde hay tanta violencia Tantos sucesos tan inesperados Tan fuertes De repente, de una manera inesperada La muerte nos arrebata a un ser querido, amado Sin importar su edad, su raza o su condición social Sin importar si es la cabeza del hogar Sin importar si es la persona de la cual la familia depende Pero al entender Al guardar en el corazón Que Dios es todopoderoso Que Dios es nuestro Padre Y que somos pasajeros en este mundo Logramos ir entendiendo un poquito más allá A qué se refiere Jesús Cuando nos habla en su palabra Juan 14, versículo 2 En la casa de mi Padre hay muchos lugares Donde vivir Si no fuera así Yo no les hubiera dicho Que voy a prepararles un lugar Un lugar Si no fuera así Y muchos En el tiempo de Jesús tuvieron temor a la muerte Hasta que vieron a Jesús Resucitar Tuvieron temor a la muerte Y a las formas Tan grotescas de morir Existían en esa época Pero que también tenemos en esta época Perdieron ese temor Cuando vieron a Jesús Resucitar ¿Qué tal si ahí donde estás Le presentas al Señor ese temor? ¿O le presentamos juntos? Más bien, ese temor a la muerte Ese temor a lo inesperado Y nos preparamos un poquito en esta hora Dile Señor Señor, en esta hora Yo te quiero presentar el miedo a la muerte A dejar este mundo A desprenderme de mis seres queridos De los seres De los cuales dependo O de los seres que dependen de mí ¿Qué le puedes decir Señor? Yo confío en Ti Esta realidad Este miedo Lo pongo en Tus manos Señor Cantémosle juntos al Señor esta canción Y dígamosle Señor Yo quiero cantar Para siempre en Tu lugar celestial Rodeado de ángeles Yo te quiero adorar Señor Dile envuélveme en Tu paz en esta hora Envuelve a mi familia en Tu paz Mis seres queridos en Tu paz Esta realidad que estoy viviendo Visítala con Tu paz Envuelve a mi familia en Tu paz en esta hora Bañado de luz estoy Por Tu fuerte resplandor Envuelto en Tu gloria y poder Tu rostro puedo ver Yo quiero cantar Yo quiero cantar para siempre en Tu lugar celestial Rodeado de ángeles Rodeado de ángeles te quiero adorar Yo quiero cantar para siempre en Tu lugar celestial Rodeado de ángeles Rodeado de ángeles te quiero adorar Yo quiero cantar para siempre en Tu lugar celestial Rodeado de ángeles Dile Señor Toma en esta hora mi humanidad Toma en esta hora Todo pensamiento de terror acerca de la muerte Todo recuerdo Toda programación que yo haya recibido acerca de la muerte La cual se habla de terror De miedo Incluso causado a través de alguna película de terror Que haya visto en el pasado Dile Señor ayúdame a entender que la muerte Es ese nacer a la vida eterna Es ese nacer a esa luz gloriosa En la cual Tú habitas Porque Tu palabra dice Plenitud de gozo hay en Tu presencia Delicias a Tu diestra Esa es la muerte Plenitud de gozo Delicias a Tu diestra Señor Llévate de mi mente Hoy Todo concepto terrorífico de la muerte Quizás la manera de morir sea fuerte Pero la eternidad es hermosa La eternidad es preciosa Pues Tú mismo dices Jesús San Juan Capítulo 11 Versículo 25 Yo soy la resurrección Y la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Señor Ayúdame a entender Dile En mi corazón Que soy creado Para la eternidad Que este mundo Realmente es pasajero Y las glorias Y los triunfos De este mundo Son pasajeros Pero lo que realmente vale Y pesa Es la decisión Que tomo Y dile Y hoy toma la decisión Tomo la decisión Repite después de mí Tomo la decisión De creer en tu palabra De recibirte como mi Señor Mi Salvador Como el protector De mi alma Y al mismo tiempo De mi familia Señor Dile Y pongo Señor A toda mi familia En tus manos Una vez más Dile A los que dependen De mí Los pongo en tus manos Tú eres el Dios Proveedor Y Dios que también Me permite Ser prudente en la vida Y preparar un plan Para cuando ya no esté Pero al mismo tiempo Vivir en esa dimensión De confianza De que si tú me has Cuidado en vida También cuidarás de ellos Y también Señor Entender Que tú eres el Padre De ellos El Dios que los ama El Dios que los cuida Y los protege Si cuidaste El pueblo de Israel En ese éxodo Hoy cuidas de nosotros Dile Hoy cuidas de mi familia Hoy cuidas de mis seres queridos Ya no hay temor Señor En el amor Y tú eres el amor De los amores Hoy descanso en ti Dile hoy confío en ti Hoy reposo Y sangustias en ti Yo quiero cantar Para siempre En tu lugar Celestial Rodeado de ángeles Yo te quiero adorar Yo quiero cantar Para siempre En tu lugar Celestial Rodeado de ángeles Te quiero adorar Muchos dirán Pero es que Dios Tendrá sensibilidad Acerca de lo que es la muerte Pues el mismo Jesús Vio morir a su Padre Su Padre putativo Su Padre de la tierra Y que le enseñara Lo que Él Como niño Necesitaba Para fortalecerse Él presenció La muerte de José Según la tradición De la iglesia Él sabe Lo que es perder A un padre Él sabe Lo que es perder A un amigo Un gran amigo Lázaro Él sabe Lo que es Perder Un ser querido Y si tú eres Padre Dios sabe Lo que es perder Un hijo Sabe lo que es La muerte Y dolorosa De un hijo Que se entregó A Jesús Por ti Y por mí A cambio De que tú y yo Tuviéramos vida Eterna Y cuántos hay En el mundo Que aún Ignoran Esa muerte De Jesús Y viven De las bendiciones Que Él ha ganado Esa vida Eterna De ese perdón Eterno Pero ignoran Esa muerte O Le dan la espalda A esa muerte Tan dolorosa El Padre Celestial Sabe lo que es Perder a un hijo Bueno Un hijo bueno Nuestra Madre María Sabe lo que es Perder a un hijo Sabe lo que es Verlo agonizar Hasta el final Por eso si Hay un familiar Tuyo Que está En los últimos momentos En esta tierra Manda tu oración Y dile Señor En esta hora Pongo esta realidad Que estamos viviendo Como familia En tus manos Este cansancio Esta zozobra Esta angustia La ponemos En tus manos Danos fuerza Dile Danos fuerza En estos momentos Tan fuertes Para nosotros Pero según Tu palabra Esperanzadores Dile confiamos En ti Confiamos Y dependemos De ti Dile hoy Colocamos El amor No en una persona Sino en ti No en aquella persona Sino en ti Nuestras esperanzas En ti Escucha Porque aquella persona Que está En ese proceso De agonía Más cerca De Dios Quisiera que tu Confiaras En el que Él O ella Están confiando En este momento Pues ya están Percibiendo Ese abrazo De Jesús Bañado de luz Estoy Por tu fuerte Resplandor Envuelto en tu gloria Y poder Tu rostro Puedo ver Bañado de luz Estoy Por tu fuerte Resplandor Envuelto en tu gloria Y poder Tu rostro Puedo ver Y descansa También Ahora Si no te alcanzaste A despedir De ese ser querido Si no alcanzaste A decir Te amo Si guardas En tu corazón Que le fallaste Si guardas En tu corazón Ese recuerdo Doloroso En el que Tu No le expresaste Lo que le debías Haber expresado Y ya fue demasiado Tarde Porque Te diste cuenta Que falleció En el cielo Escucha Nos espera algo precioso La iglesia triunfante Allí donde Habitan Nuestros seres Que partieron A la eternidad Allí donde Están aquellos Que conocen La verdad Porque en Dios Lo conocemos todo Bueno Lo conoceremos todo Estando en el cielo La realidad La realidad De aquellos Que vivimos En este valle De lágrimas En esta tierra Que es pasajera Ellos ya lo conocen Y entienden Escucha Él o ella Ya entiende Ya entiende La realidad Que estás viviendo O sea No cargues Con esta angustia Ya Él o ella Ya lo entiende En la plenitud De gozo Ya lo entiende Tú crees Que en la plenitud De gozo Van a estar allá Guardando un resentimiento Porque en el cielo No hay resentimiento Hay libertad Hay paz Ya no hay un cuerpo Que pese Ya hay una enfermedad Que consuma Ya no hay agonía Ya no hay rencor En el cielo Escucha Hay plenitud De gozo Ya no cargues Más con eso Él te entiende Él te entiende O ella te entiende Y te ama También Vamos a cantar Yo quiero cantar Para siempre En tu lugar Celestial Rodeado de ángeles Te quiero Adorar Yo quiero cantar Para siempre En tu lugar Celestial Rodeado de ángeles Te quiero Te quiero Adorar Y en el tiempo Y en el tiempo Que tú decidas También partiré A tu presencia Y me encontraré Como dices En tu palabra Allí en esas moradas Que has preparado Para nosotros Gracias Gracias por esta hora En la que mi corazón Se asane Y sanas mi corazón Gracias Tú eres bueno Tú eres grande Tú eres fiel Gracias Porque tu amor Echa fuera Todo temor Todo dolor Toda la gloria Y la honra Para ti Señor Por todos los siglos De los siglos Amén Amén Amén